Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Legends Arceus Acabo de pedir la cena, ¿vale? Así que este episodio durará hasta que llegue la cena Hasta que llegue mi querido Burguerkin, porque al final no voy a poder pedirme la comida del puto Rubius Me cago en la cona porque no me llega aquí a Fulabrada Pero, empecé el episodio así de Hagis, ¿vale? Por el simple hecho de que acabo de conseguir un combi hembra Es un combi hembra eso, ¿eh? Es un combi hembra Es un combi hembra ¿Uno? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos a combi hembra de putos locos! ¿Y eso también es un hembra? ¿Son hembras? No, ese se va ¿Y este cómo sabemos si es hembra macho? Pues no lo sé Pero yo lo atrapo también, porque me salen los cojones Porque me salen los cojones ¡Vamos! ¡Ahí está! Capturado 5 de 6, con uno más me vale Un combi más Vale, ahí mazo Aquí para cazar un combi sign y me vale ¡Ah! ¡Y los Scyther han vuelto, chicos! ¡Los Scyther han vuelto! Vale Me quedan pocas pokeballs para atrapar a Scyther, ¿eh? Vale, ese se pira Vale, pero ese se tiene que atrapar por cojones, ¿eh? Ese se tiene que atrapar por cojones Ven para acá Vamos a matarlo ¡Me quedan pocos Pokémon, eh! Debería utilizar algún revivir o algo, ¿eh? Pues nada Eh... Ven para acá Vale Es que vienen de 3 en 3 Vienen de 2 en 2, ¿eh? De 2 en 2, chicos Bueno Que le den por culo Si quieren pelea Querrán pelea Son 2, ¿no? Vale Dime que somos más rápidos, por favor Nivel 13-1, ¿eh? Ataque rápido No me quita mucho Es nivel 13, chicos ¿Y el otro qué nivel es? 15 Vale, vamos a matar Bueno, vamos a matar a uno primero y ya está Matamos a uno y luego vemos Vale, ese se va a la mierda Scyther fuera Hay que atraparlo Hay que atraparlo, ¿eh? A ver Golpe aéreo Vale Me quita poco Eh... Omatro no Vale, paralizado, ¿no? Perfecto Viento plata No lo va a quitar ni bien Bueno Me ha reventado, tío ¿Cómo me revienta? Un puto Pokémon al 13, tío ¡Al 13! Voy a tener una Pokéball, ¿eh? Me estoy quedando sin Pokéball Pero voy a tener que tener una Pokéball Si atrapa el Scyther me voy ya, ¿eh? Me voy ya Pero hay que atraparlo ¡Vamos! ¡Vamos! Vale ¡Perfecto! Scyther atrapado Capturado Uno de uno De putos locos Vale, hay otro ahí Vamos a ver si lo puedo debilitar ¿Creéis que puedo debilitarlo? Yo te diría que sí puedo debilitarlo, ¿eh? Te diría que sí puedo debilitarlo, ¿eh? Con Staravia puedo Nivel 22, chicos Le reviento Golpe aéreo Estilo fuerte Mátalo de un golpe One-shotéalo 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 ¡Vamos! Sí, señor Ahí está Se acabó lo que se daba Se acabó lo que se daba De putos locos De putos locos Vale, nivel 23 Ok Vale, pues ahora sí que deberíamos avanzar en la historia, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Una miel? Vale El Luxio ese, la verdad es que Podemos atraparlo ¿Creéis que me da tiempo a atraparlo? Me queda una Poké, ¿vale? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Nah Me he quedado sin Pokéballs Ahora ya sí que Buah, hay Mazoshinks aquí, ¿eh? Hay Mazoshinks ¿Dónde estoy? ¿En qué zona del mapa estoy? Hay una gruta pirita ahí, ¿eh? No sé ni dónde estoy La verdad Pero me piro Vale, un Pokémon me tiene en el punto de mira Espérate, que no sé qué Pokémon es No sé qué puto Pokémon es, chicos Pero bueno, ya aprovecho y pillo Bonguris Ya aprovecho y pillo Bonguritos La mina pirita Mina pirita, chicos Hay nuevo Pokémon, ¿eh? Hay nuevo Pokémon, pero no puedo ir para allá Porque es que no tengo No tengo Pokéballs Podría craftearlas, yo también te digo Podría craftearles, pero no tengo vida Y prefiero Honestamente prefiero Honestamente prefiero pirarme Así, vámonos Ahora ya sí Eh... Base de la loma creo que es donde hay que ir ¿No? A la base de la loma Ahora sí, vámonos ¿Veo que este Pokémon ha venido en forma de tus avances? Sí Vale, ahí está Mira los combis que he atrapado, chicos Y uno hembra Los demás son machos Pero hay uno hembra ¿Veis que tiene como un triangulito en el centro? ¿Y a qué nivel evoluciona Vespi Queen? Pues no lo sé, la verdad Pero me lo haré saberlo Tengo 15.000 PokéDolares para comprar ropita Viene de puta madre Parece que las inversiones van progresando Deja que analice los otros que me han salido Vale, subo de nivel Vaya, vaya ¿Quién lo hubiera pensado? Permíteme que actualice las PokéDos Con toda esta información tan interesante Vale 10 10 Zubat 9 No me lo puedo creer Zubat Y Quilaba 7, tío Buneari 9 Psyduck 10 Dustox 7 Kombi 10 Scyther 5 Vale, bueno Lo de Scyther ya lo sabíamos Vale Miembro de rango 3 Madre del amor hermoso Te acabas de ganar un pulso Un aumento de rango con estos resultados Será mejor que informes de inmediato A la Capitana Selena Dices que ha logrado calmar a Cleavor Y los señores de los bosques Corre a informar al general Sorbus Vale, madre mía Tengo muchas cosas que hacer ahora, eh Tengo una barbaridad de cosas que hacer, amigos Lo cual Está Gotier Gotier Supongo que ese rayo que ha ascendido al cielo Implica que has apaciguado al Pokémon señorial A propósito Me engaña la vista o ¿Son tablas eso que llevas contigo? ¿Me permites verlas? No sé si te habrás percatado Pero llevan talladas unas inscripciones Esta de aquí reza Allí donde se originó el universo Comenzó a existir el ser original Ojo, eh Diría que se trata de una leyenda ¿Sería mucha indiscripción Preguntar dónde las has conseguido? Eh, bueno Pues me la ha dado el pibe este Ganando a Cleavor Así que la recibiste Tras ganar al favor de Wilder Y calmar la furia de Cleavor Timblo de la emoción Esto es una mera suposición Pero diría que ha parecido Que ha de haber otras tablas Como estas repartidas A lo largo y ancho De la región de Hisui Y si las reúnes todas Podremos descifrar El contenido íntegro del texto Y descubrir quizá Una verdadera extraordinaria Ah, mitos y leyendas Y misterios de la historia Como hacen volar mi imaginación Incita mi curiosidad Nada me hace sentir más vivo Maravilloso Wow Vale Pues ya tenemos todo Y ahora tendremos que ir Bueno, primero vamos a hablar Con Selene para Eh, llegar al nivel 3 Del rango Y luego para arriba, ¿no? Porque me va a dar Pokeballs Así que venga Para arriba, amigo Me debería cambiar la ropa Me debería cambiarme la ropa Vale ¡Selene! Selena, perdón Si cercasas y quedas Incapacitada para trabajar Echará por tierra El futuro de la investigación Espero que eso no ocurra Por el bien de todos Incluido el tuyo Ya que te quedarías sin sustento Ni techo bajo el que dormir Muéstrame la Pokédex Eh, toma Mira, mira, mira Que Pokédex tenga, chaval Tengo una Pokédex De putísimos locos Joder Bidoff, Starly Todos Ponita A Ponita hay que hacerlo, eh Ahora vamos a ir A por ese Ponita Azulito, amigos Ahora vamos a ir Ahora vamos a ir Para que la gente se calle Enhorabuena por todos esfuerzos Tres ganadas Pulso Un aumento de rango ¡Vamos! ¡Pam! Vamos Tres cerillas, chavales De locos Quizás oficialmente Ascendido a miembro Del rango 3 Del equipo Galaxia Enhorabuena Ahora puedes usar Las Super Bulls ¡Ojo! Todos los Pokémon De hasta nivel 40 Obellecerán Si tu resolver es sin rechistar Y además recibirás Mayores recompensas Por tus informes de investigación Te hago entrega De esta receta Te permitirá crear nuevos objetos ¿Qué me das? Super Bulls Que se hace con Un Bonguri Una papita de hierro Y un guijarro rojo Trabaja duro Para llegar al siguiente rango Sin perder de vista Tu cometido De completar la Pokédex ¿Qué? Mi padre, tío Dice que viene Una morisa del Rubius ¿Sabes? Mentira Que chaval Qué chaval Mi padre, tío De verdad Vale, vamos a ir para arriba Perdón Para arriba Hay que hablar con Sorbus Vale, ya tengo Ultra Perdón, ultra Super Bolas ¿Dónde están las Supers? ¿Qué me ha tenido que dar? Pluma Ball ¿No me ha dado las Supers? ¿No me ha dado Super Bolas? ¿Hola? A ver Puedo craftear las Supers Pero no me ha dado más Bueno, aquí tengo tabla mental Flota celestial Bueno, aquí tengo los objetos clave Vamos a crear Entiendo que puedo crear Super Bolas Cuatro Supers Porque no tengo tanta papita de hierro Deberíamos de ir a casa ahora, eh Deberíamos de ir a casa ahora, la verdad Deberíamos Déjala por ahí Vale, tengo ahí la hamburesa, chicos Tengo la hamburesa y tengo hambre ¿Qué pasa? ¡Chocas! Te meto una hostia Te meto una hostia Una ceña encomiable Ya me he informado acerca de lo acontecido Has logrado aplacar la furia de Clavor Y devolver a todos la paz y el sosiego Desconocemos tu verdadero origen Pero aún siendo un forastero caído del cielo Has tenido a bien ayudarnos Y eso dice mucho de ti Me temo, no obstante Que las aguas no se han calmado del todo ¡Ojo! ¡Simon! Y gracias por las cinco, amigo Muchas gracias, tío Muchas gracias por las cinco ¡Ocho mil, ¿no? ¡Ocho mil! ¡Qué locura, macho! ¡Qué locura, tío! ¡Ocho mil subs! ¡Ocho mil subs, amigos! ¡Ocho mil subs! ¡Qué fumadón! ¡Fumadón, fumadón! ¡Fumadón! Me temo, no obstante Que las aguas aún no se han calmado del todo He recibido nuevas De que Pokémon señores en otras áreas Están sufriendo similares ataques de furia Es por ello Que delego Entí la investigación de dichos Pokémon Haz tal favor a Villa Jubileo Eso es todo por ahora Supongo que el resto de la división Se encuentra en el Boniato trepador ¡Será mejor que vayas a reunirte con ellos! ¡La furia del señor! ¡Completado! ¡Vamos! Let's go Let's go, my boy Y ya Bueno, ahí está Necro Para darnos los boñuelos estos Ardizo Necro Nos pone lo de siempre Tres relaciones de fumiñuelos Para variar Ah, y si ha preparado Algún otro manjar de los suyos Que no le dé reparo Ponernos una buena corrección, eh Eres la comedilla De toda la villa, ¿sabes? Es un milagro Que hayas salido ileso Después de enfrentarte A Cleabor cara a cara Mira cómo le tiembla el plato ¿Se ha habido cuenta De lo viejo que es? Le tiembla el plato, tío Que conste que Fola iba preparado, eh Y pondría la mano en el fogón A que ha podido analizar sin problema Todos los movimientos de Cleabor Durante el combate No ha sido un golpe de suerte Ni mucho menos un milagro Se ha ganado a pulso esta victoria Gracias a ti La división de investigación Podrá retomar sus labores de siempre Buen trabajo, Fola Si quieres sentirte incluso más seguro Prueba a fabricar un par de estas Se ha apuntado los pasos Tal y como me los ha explicado Ardizo Bola sumareda Receta para crear bola sumareda Un fumibulbo Y un helecho rizado Eso no lo he visto yo En todo el juego, eh Es todo un alivio Poder salir de la villa Sin miedo a que Cleabor Nos convierta en un puere de boniato Ahora podremos enfocarnos De lleno en estudiar A los Pokémon que habitan En la pradera obsidiana ¡Cuento con vosotros! Ahí está como cuenta Con nosotros a tope, chavales ¡Ojo! ¿Historia? ¡Fola! ¿Hola? Te estaba esperando ¡Fola! ¿Quién eres tú? ¡Uf! ¡Alma! Encantado de conocerte Me llamo Alma Tengo que contarte algo muy importante Sígueme, por favor ¿Hola? ¿Hola? Sí No se lo digas a nadie, ¿vale? Pero ha ocurrido algo horrible Hisui corre mucho peligro Hace varios siglos Alguien selló con un hechizo misterioso A un ser que trajo la desgracia a Hisui Pero resulta que el sello se ha roto Así de repente Si no hacemos algo pronto Será el fin de Hisui Oye, ¿por qué coño esta niña sabe? Tienes que ayudarme a reparar el sello roto Te lo ruego, Fola Hostia, le he dado la sin querer Venga, vale, sí Muchas gracias por correrme Por creerme, Fola Estaba segura de que me ayudarías Toma esta piedra espíritu La vas a necesitar Piedra espíritu para... Piedra espíritu para... Para el espíritu, ¿no? Misteriosa piedra que permite atrapar volutas de luz Que emiten un brillo de color morado Cuando se rompió el sello Un montón de volutas de luz Salieron volando Y se dispersaron por todos los rincones de Hisui Necesito que las encuentres todas Las 107 107 es el número de espíritu, ¿eh? En la poquedad es de sino Para la gente que no lo sepa Sé que son muchas Pero la piedra espíritu que te acabo de dar Te facilitará el trabajo De hecho, sin ella No podrías ni siquiera verlas Sé que es mucho pedir Pero cuento contigo Una de las volutas de luz Anda cerca de aquí Puedo sentirlo Mira, ahí está Tócalo y verás ¿Qué cojones? Qué mal rollo Es 108 el número, ¿verdad? Pero bueno, será 107 más el espíritu, ¿no? Ojo, ¿eh? La voluta de luz ha entrado en la piedra, espíritu ¿Has visto? No sabes cuánto me alegro de contar con tu ayuda, Fola Si te quedas sin idea Si no sabes dónde buscar Dímelo e intentaré echarte una mano, ¿vale? Ah, y si reúnes todas las volutas de luz Te daré una buena recompensa Estaré por aquí en caso de que quieras venir a hablar conmigo ¿Vale, Fola? Mucha suerte Mal rollo esto, ¿eh? Secretitos esto, ¿eh? Secretitos con lore, ¿eh? Tremendo Tremendo, chicos Tremendo Tremendo Espectacular, la verdad Espectacular Al día siguiente El salón de peluquería del equipo Lyser Es más de lo más Coño Ajá, tú eres Fola El que calma a Cleabor M.Lady 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 Ajá, tú eres Fola El que calma a Cleabor El señor de los bosques Eh... ¿Seguro? Sí Sí soy, coño Sí soy A mí no me engañas Te has vuelto muy famoso Que lo sepas Aunque hay una gente que te teme No sabes ni si se pueden fiar de alguien Que ha osado calmar a uno de esos señores A uno de los Pokémon Gracias por el Gran Sino Yo soy Sera, por cierto Soy una guardiana del Clan Diamante Y además soy peluquera ¿Ah, sí? Ay, que llego a tardar mi reunión con Sorbus ¡Hasta luego! Las tribulaciones de Sera Vale, hay que ir a... Es una encomienda Así que es la principal Hay que ir para allá, amigos Pero yo me voy a cambiar de ropa Lo sabe papá Lo sabe mamá Y lo sabe todo el fucking world Primero la ropa Vámonos Primero ropa Luego peinado No te puedes hacer una idea de lo impresionada Que quedé el día que llegaste a la aldea Y vi la ropa que llevaba puesta Fue como tener el futuro de la moda frente a mí No puedo ser de otra manera Está claro que a ti también te interesa la moda Mucho ¿Cómo me alegra oír eso? Mi cometido es que la gente de la villa vaya a la última Podríamos investigar junto a los diversos aspectos de la moda Como miembro de la división de investigación que eres ¿Te importaría prestarme tu ayuda? Busca especímenes machos y hembras de los hipopotas Que habitan en el Pantanal Carmesí Para analizar todas sus diferencias Creo que si pudiera verlos de cerca sería capaz de inventar algún diseño nuevo Cuente contigo para que atrepes a un especímen de cada sexo Hostia tío Para desbloquear nuevas ropas No es... No hay que avanzar en la historia Hay que hacer misiones secundarias tío Es tremendo tío Tremendo la verdad Vale Y aún así quiero... Vale ¿Tendrá peticiones? ¿Tendrá peticiones nuevas? Bandana trenzada Bandana trenzada Carmín Máscara 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 Bandana Bandana Pizarra Pañuelo Hostia el pañuelo De niño malito También te digo Pañuelo un poco de niño malito Un poco de gorra ¿No? Me pongo una gorrita A ver Hay gorra Color Ceniza Como esta Mira Amigos Me pongo esta gorra A tope A tope de pagua A tomar por culo Pum Me la compro Y me la quiero poner Pum Chaqueta de viaje A ver ¿Qué más hay? Chaqueta de viaje Pokémon Chaqueta Chaqueta Zindacuil Chaqueta Mar Chaqueta Wilder Cleabor Qué feas son La puta madre Qué feas son Todas Tío Vamos a ir Oro Ocre No Es que no pega nada El ceniza Sí que pega ¿No? Vamos a ir Chaqueta de festival Ceniza ¿No? En plan así Vale Y esto pues A ver de qué color Podemos ir No me parece mal El No queda mal así ¿No? A ver Podemos ir todo un color Pero paso Literalmente ir de todo un color Me la suda No voy a ir así de todo un color Karateji Bueno a ver Es que esto chicos Es como ir fácil ¿No? Ir a lo fácil Y yo paso Ir a lo fácil Vamos a ir Esto debería ser también De color Ámbar Ahí está Y las gafas Gafas Sin gafas ¿No? Gafas de sol Pero que mal quedan Tío La madre que me parió Que feas son Conchorlos Con la puta madre He terminado Sí De viejo sabroso ¿No? Te espero en otra ocasión Parezco un abuelito ¿Eh? Soy un putísimo abuelo Ahora mismo chicos Fola el abuelo Soy un puto abuelo chicos Pum Tengo la boina Como este Como esto Como tiene que ser amigos Claro que sí Eh ¿Y este pibe? ¿Qué me pide a mí este pibe? Secundaria ¿Eh? ¿Qué dices tú? Amigo Este no es el del yod Hola oye No te interesará el tiro al blanco Consiste en lanzar bolas Para reventar globos Más simple y divertido imposible Lanzar bolas Para reventar globos Ah este es el tío De las secundarias De los minijuegos ¿No? Y según los puntos que consigue Arcelona 13 premios Si te da maravilla Y llegas a 10.000 puntos El premio será muy especial Tranquilo Soy top 3 en Egoland Así que se me va a dar fácil Lo hago Reventa globos Sí lo hago Lo hago Lo hago Lo hago Tranquilo que lo veo A usted nivel puntos O más en el juego Del tiro al blanco Vale ¿Pero dónde es ese juego tío? ¿Dónde está ese juego amigo? Uy Eh ¿Dónde está ese juego? ¿Dónde está ese juego? Ahí ¿No? Soy top 3 en Egoland No me importa Está ahí fuera parece ¿No? ¿Puedo ir con Wilder? No puedo ir con Wilder aquí Pero diría que es el viejo ese ¿No? Sí está ahí Está ahí Está ahí Vamos chavales Oye refacheritos ahora ¿Eh? Refacheros Mapua Vámonos Ven para acá chaval Intenta explotar Verdeos globos en cadena Y conviértete en un acelbre de tiro al blanco Si te da maravilla Llegas a 10.000 puntos Lo tienes ¿No? Venga ¡Me apunto! A ver A ver Lo tengo ¿Eh? Hostia Vale Hostia ¿No? Hostia ¿No es tan difícil? Coño No es tan difícil Coño ¡Eh! ¡Hostia! ¡Sainy! Ah vale vale Que hay Sainys Tú No sabía que había Sainys Joder Y más grandes Vale 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 Que no lo sabía coño Vamos vamos Hostia Hostia me duele Me duele el gatillo La puta madre Me duele el puto gatillo La puta madre Vamos 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 Ahí está De fuck y loquetes 50.000 50.000 Más 10 segundos Dame Dame los Sainys Dame el Sainy 5 segundos Fin 60.000 60.000 puntos ¿Cuántos ha dicho? Es un nuevo récord Enhorabuena Los primeros depende de la puntuación que consigas Aquí tienes el tuyo 3 bolas ruidosas ¿Lo he hecho o no? Era el récord Bola ruidosa Ah la has obtenido al menos 10.000 puntos Tal y como te prometí Aquí tienes ¡Vamos! Vale Fácil ¡Uno! 15 supers 15 super bolas Pero siempre puedes apuntar más datos si gustas Cuanto más puntos consigan Mejor será el premio que recibas Entra y juega todo lo que quieras Turzón está lleno Se han enviado la alba pita al baúl Vale Eh Ok Vamos a Eh Desplazamiento rápido Perdón Desplazamiento rápido Quiero ir a la puerta principal Sí Vamos a la puerta principal Porque quiero hacerlo del ponita Eh Apariciones de combis Ha dicho ¿no? Vale Quiero ir a la base de la pradera Base de la pradera chicos Que aquí a priori me dice No se que de ponitas eh Hay que llegar a 100.000 O eran 50.000 Vamos Yo lo he hecho bien creo eh Diría que lo he hecho bien Espera un momento porque no tengo pokeballs Tengo supers aquí Pero quiero gastar 15 supers Ojo un vivarell fuerte ahí eh Boss Es un Bidoff No un vivarell eh Yo creo que puedo matarlo Atraparlo perdón Porque es enorme tíos Y los enormes me gustan Me gustan grandes A mi me gustan grandes Ve furby Vamos furby Golpe aéreo Estilo fuerte Mátalo A ver no le va a matar Le va a dejar a mierda Y con una super bola Le atrapo fácil De locos Tramparrocas Hostia puta Tramparrocas Bidoff eh Y encima me ha clavado Y ahora me va a hacer daño A nivel Descanso hace Hola Que perra No le mata eh No le mata otro estilo fuerte No le mata estilo fuerte eh No le mata otro estilo fuerte chicos No Pero como le mata tío Me cago en su puta madre Como le mata tío Pero si antes no le ha quitado tanto No me caben en el zurrón eh Uy Perdón Oye lo del ponita es mentira ¿no? Procuro no bajar la guardia Si sientes que tu vida corre peligro Huyáis a un lugar seguro para reponer fuerza No oyes Aquí no está el ponita A lo mejor es que Es que es más adelante ¿no? A lo mejor es más adelante Ah es una misión secundaria Chicos Vale Si es una misión secundaria Nada nada Eh vamos a ir a La base de la pradera Y de la base de la pradera a casa Vale vamos a hacer esto Bueno si no ha atrapado a nadie Pero bueno Actualiza la poke de seguir Esperamos Me vas a dar nada No me da ni dinero O sea Honestamente Vamos a volver a la villa Volvemos a la villa Pues yo pensaba que iba a ser lo del shiny ahora Pero ya veo que no Son secundarias Hay que hacer bastantes secundarias Que tenemos ahí preparadas Eh Para hacer antes de seguir la historia Chicos Tenemos un montón De hecho tengo al pibe este Tengo a esta Bueno de hecho Tengo también al pibe del Del geodude Que tengo que enseñárselo Y no se lo he enseñado todavía Y eso no se donde es Porque eso es en Aquí En peticiones Los hipopotas Vale Volutas de nulo Vale A crear poke muñecas No tengo Tres esto Tres maderas Así que nada Una pide de él para pensar en curtidos Esto si ¿no? Tengo tres geodudes Así que esto debería hacerlo Y esto es donde Ahí No, perdón Ahí Esto es aquí La casa La piba esta Aquí está Habla buenas ¿Tres un geodo para mí? A ver ¿Dónde lo tengo yo? Aquí Toma Toma el geodo Chaval Let's go Let's go Increíble Qué maravilla Si es que es clavita una roca Y además tiene el peso perfecto Es ideal Muchas gracias Con esto voy a elaborar Unos encurtidos al mar de ricos Una pide de él para pensar en curtidos Tu zorro está lleno Se han enviado 13 bombelosos al baúl Vale Lo de las caramelos XL y toda esa mierda Cuidado, eh Vale, 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 vale ¿Por qué no haces la misión secundaria fuera de cámara? Porque no me sale de los cojones, amigo Estoy haciendo un extensible Y quiero pasarme el juego al 100% Y aquí en vídeos Y me da igual O sea, vamos a ver Me estoy gozando de este juego Que es literalmente Un juegarro de la hostia, amigo Tengo que ir a mi casa Que es aquí Y hay mucha gente aquí, eh Están estos, eh Lo de los productos No sé qué Vale, hay que ir al baúl En el puente está la misión de Ponita Pero yo No me sale, eh O sea, deduzco que todavía no tiene que estar Por poco un ruido estrepitoso Lanzarla contra el suelo Y hace que los Pokémon débiles salgan espantados Esto yo no lo veo Como para que sea interesante, la verdad Polvo, esfuerzo Esto debería utilizarlo Bonguri, pocho Bonguri que ha sido comido por el dentro Al acertar al Pokémon con él Dificultos momentos y puede dejarlo expuesto Esto no lo utilizo de momento El Redibrote, sí Pepita de hierro para hacer superbolas Hierba, éter Esto fuera también Esto fuera también Lavar y al átano Mover el lote porque tengo más, creo Vale, no Y yo tengo Pepita de hierro Que voy a mover al zurrón Todas Para poder hacer superbolas Que voy a hacer todas las posibles Y... Bola de lodo Bola de lodo que se ha endurecido Al acertar al Pokémon con ella Dificultos momentos y puede dejarlo expuesto Es que es interesante esto también, eh ¡Ojo! ¡Muchas gracias por esas 10! Esto que... Davi, Dakiz Muchas gracias, tío Muchas gracias Vale, con esto tenemos Y ahora Si venimos al zurrón Vamos a hacer Quiero hacer Puedo hacer 20 supers Y... 15 pokeballs Vale Y podría hacer más, eh Es que puedo hacer más cosas, tíos No solamente eso Puedo también Peso balls Hacer 3 Pero es que puedo hacer revivirs Pero es que puedo hacer revivirs Revivirs voy a hacer... 5 Y super pociones ¿Cuántas puedo hacer? 7 7 Y pociones normales 10 Pues 10 Aquí gastamos a muerte Aquí gastamos a muerte Mira, y super pociones puedo hacer 4 más Vale, ya está No tengo maderas No tengo maderas, chicos Las maderas están en el baúl Aquí tengo una madera Pero es difícil conseguir más maderas No sé exactamente dónde coño se conseguirán Pero es complicado, eh Es complicado, la verdad Es bastante difícil Vale, pues Voy a dejar el episodio por aquí Mañana continuamos la historia, por supuesto Así que nada Me encantaría que dejarais un grandísimo like Un comentario Todo lo que queráis No hacemos cambio de ropa Estamos super cool Y nos vemos mañana con más Venga, chicos ¡Adiós!